Siete personas detenidas en el municipio de Pachuca, mediante operativo interinstitucional coordinado desde el C5I de Hidalgo, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República por parte de la Agencia de Seguridad Estatal. Los individuos se identificaron como CALT de 39 años, RBC de 48 años, JNC de 33 años, LAA de 31 años, DMV de 51 años, APA de 41 años, HMA de 30 años. Dijeron ser procedentes de Iztapalapa, Peralvillo, Plahuac y Colonia Rosario en la Ciudad de México y Ecatepec en el Estado de México principalmente. De manera inicial, se reportó que en un restaurante ubicado sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, en el fraccionamiento El Palmar, municipio de Pachuca, un grupo de personas se encontraba armado, lo que alertó a los ciudadanos presentes. Al sitio, acudieron agentes de la Policía Estatal con el apoyo de oficiales municipales e intervinieron a los individuos, a los que se les encontró un arma de fuego corta calibre 9mm y cartuchos útiles para arma corta y larga. En el lugar, fueron asegurados dos vehículos Volkswagen Bora color blanco modelo 2010 con placas de la Ciudad de México y Volkswagen Crossfox color gris modelo 2012 matrícula de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Para mezquitar al día, Oscar Reséndiz. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México